¿Cuánto has crecido, José? Tenía tantas ganas de verte. Está hermoso. Como su mamá. Te echo tanto en falta, Lice. ¿Por qué esa cara? Volvemos a España. El reloj ordenado. ¿Cómo? No sé qué decir. Yo no decido. No llores, querida mía. Quisiera irme contigo. Y yo quedarme. No tengo nada que darte. Más que mis palabras. Mis poemas de amor. Me honras, joven Inés. Me los llevaré conmigo a España. Los daré a la imprenta. ¿Cómo? Llevaré a la imprenta tus versos de amor a España. Tu obra entera. Serás tan famosa como Quevedo. Tu nombre se escuchará en la corte de Madrid. Es lo más extraordinario que le podría pasar a tu obra. ¿No lo crees? Lo más extraordinario para mi obra ha sido tú. Es un buen juego. Cuidado, Candesa. El señor arzobispo la ha mandado a averiguar. ¡Qué escándalo! Señora condesa, ¿de quién habla usted, doña María Luisa? De San Juan Inés de la Cruz. Señora condesa, ¿tiene usted todavía la mente puesta en la Nueva España? ¿Estará pensando en llevarla a juicio? Deseo que no sea así, pero del señor arzobispo a Jerry Seijas se puede esperar lo que sea. Sor Juan ha enviado nuevos escritos, incluyendo uno que le ha creado problemas por hablar de teología. Me solicita los enviemos a la imprenta para un segundo volumen de su obra. ¿Y quién daría la licencia? Nadie querrá enemistarse con la Nueva España. Si consiguiéramos que los censores de aquí no encontrasen falta alguna. María Luisa, recapacitad. Yo tengo a Sor Juana en muy alta estima, pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de financiar una guerra en contra de...? ¡No es una guerra! ¡Es una defensa! Señora condesa, el marqués tiene razón. Yo he escuchado que el arzobispo es un hombre muy respetado y tiene muchos seguidores. Podría considerar este tipo de acciones como una afrenta. Por ruego, Tomás, poned vuestro poder a buen uso y apoyemos a Sor Juana. Gracias.